Ahí va, estamos de vuelta con más señores acá en la cocina de Ají y viene lo que a usted no le gusta, pero de seguro le entretiene, ¿verdad? ¿Qué es eso? Echidme la parándula. ¡Ay! ¿Qué es esa cosa? Bueno, aquí estamos para hablar de parándula la mañana de hoy. Oye, y te tengo un chisme de esos que me encantan y es que no sé qué le está pasando a Snoop Dogg. ¿Te acuerdas de Snoop Dogg? Claro que sí, Snoop Dogg. ¿Qué pasó con él? Snoop Dogg se ha vuelto como un poco controversial, le encanta subir videos a su Instagram, burlándose como de la gente, hablando mal de todo el mundo. No le importa con la vida y precisamente hace un par de días publicaba un nuevo video en el que hablaba acerca de quién tú crees que es Kiki del video, de la canción de Drake. Acuérdate que él habla como de Kiki, do you love me? Ajá, que le cantaba a una mujer que se llama Kiki en el video y le pregunta si la ama, si lo ama y todo lo demás. Si todavía lo ama, si todavía lo recuerda. Ya sé por dónde va a tablas. Cuando le hacía a todas estas cosas. ¿Quién tú crees que es Kiki? Rihanna, tal vez. Del medio. Rihanna, puede ser, también él tuvo un pequeño amorío supuestamente con Jennifer López. También puede ser, podría ser esa Kiki, pero adivina, entonces así como nosotras estamos sacando acá nuestras cuentas para ver quién es la famosa Kiki, Snoop Dogg publicó un video en sus redes sociales hablando de que ya sabía quién era Kiki y que Kiki era Kim Kardashian y que sabía que Kim se había acostado con Drake siendo esposa de Kanye West y todo el mundo ha quedado como que ¿qué te pasa, Snoop Dogg? Sacó un video diciendo eso. Sí, de asales, Snoop Dogg, por supuesto que no lo pudo poner porque está muy subidito de tono, tú sabes las palabras que utiliza, you know, Esteban para hablar. Así que, lógicamente, todo el mundo quedó impactado y dicen, esta vez el señor Snoop Dogg fue demasiado lejos. Con esta publicación te ha dejado a todo el mundo atónito y todo el mundo dice, ok, vamos a esperar la respuesta de Kanye. ¿Cómo crees que le contestó? ¿Amablemente o grosero? ¿Groseramente, seguro? No, precisamente la foto que estás viendo en pantalla para impacto de todo el mundo fue lo que publicó en su cuenta de Twitter el señor Kanye. Simplemente subió esta fotografía en la que el teacher es un Snoop Dogg cuando era como más joven diciendo como que él siempre ha sido su seguidor y que lo único que le desea es amor. Oh, wow, qué bueno. Una respuesta bastante diplomática porque esto pudo haber sido una controversia que estoy segura que va a quedar en alguna que otra canción porque se está especulando entonces que Drake ha tenido como un romance con Kim Kardashian, cosa que yo pienso que puede ser falta. Mira, hay de todo en la vida del señor y la verdad yo no sé, no sabría decirte si es verdadero o falso, entre ellos puede que sí, puede que no. Lo que sí es cierto es que fue tremenda respuesta, en pocas palabras le dijo, ¿sabes qué? No me importa. Te respeto y no tengo más nada que decir. Exacto. La verdad creo que fue muy inteligente. Solo amor para ti. Y mira que el señor Wes no se caracteriza precisamente por ser respetuoso, por ser tolerante y aquí pues esta vuelta la dio. Felicidades. Muy bien, hay que ver entonces si quien responde o no. Ustedes saben que estos son problemáticos y polémicos así que hay que ver esas respuestas. Y ahora quiero que te rías un poquito. Y envía la quima, terrible. Sí. Y quiero que te rías un poquito porque mira el nuevo look de Maluma. Ha desatado memes, mi Maluma, precioso. Sí, yo creo que se vio y se inspiró en ti y decidió aclararse el cabello. Y este es el nuevo look de Maluma. Lo subía hace un par de días a sus redes sociales y colocaba como renacido, resurgido, renovado. Es así, es como se siente Maluma en este momento. Y empezó la gente. Hashtag mamaluchona. Hashtag la tía millonaria que todas quieren tener. Hashtag riquissima. Hashtag la pán mujer. Hashtag me recuerda a mis España. Hashtag. Yo vi esos comentarios. La verdad es que la gente da mucha risa y yo recopilé los mejores memes porque la gente cuando se trata de hacer memes ya es profesional. Y este fue uno de los que me dio risa. ¿Te acuerdas de Encantador? Claro que sí. A mí me encanta y me parece que sí tiene un leve parecido a Encantador. Vamos a ver otros memes que todo el mundo estaba compartiendo. Yo no soy bandida, chiquita. Yo soy una dama. Mi Maluma, a mí me encanta. De hecho, en la cuenta de aquí, mira que la gente se va al extremo. Colocamos la foto y dijimos, ¿cómo lo prefieres? A, pelinegro. B, rubio. Y alguien puso C, muerto. Y yo dije, ¡hey! ¡Qué feo! Es que la gente se toma las cosas tan en serio, pero sí. Están mucho los hashtags de Maluma ahora que tiene el pelo rubito. Esto es de la película de Disney, La ruta hacia el dorado, creo que es también. La gente se pasa, la gente, tú sabes que es un poquito intensa con Maluma. Oprah. Dice, cuando crees que Maluma no te puede sorprender más con sus cambios de look. Pero yo creo que la culpa la tiene el estilista, ¿no? Porque ellos son artistas y supuestamente, mira, ve, cuando eres una mujer rubia o empoderada. De a mí la que no le pusieron hashtag bendecida, independiente y mamá Lushona. ¡Ay, empoderada, reina de los siete! Mira, ay, Maluma es la evolución de Cristian Castro, que en su momento también tenía el pelo rubio. ¡Ay, de cara al sol! Él dice, la chuca, me encanta. ¡Oh, wow! Ah, y esto, pues la gente, mucha gente indignada, él dice que el que no conoce a Dios, a cualquier santo, le reza cuando decían que se quería parecer al localista de Nirvana. ¡Oh, my God! Muy bien. Oye, pero Maluma, oh, my God, Miley Cyrus, no respeta. Maluma reencarnó Miley Cyrus. ¡Ay, no buenísimos los memes de Maluma! La verdad es que Maluma no puede hacer nada, despierta, pasiones, todo el mundo. Si sube un outfit, si sube una foto sentado, lo que sea, automáticamente genera y yo creo que es que es el artista del momento, no, digamos. Eres el artista del momento, la gente siempre va a estar viendo lo que estás haciendo y siempre pendiente de ti. Oye, vamos a cerrar con, ¿te acuerdas de Paula Abdul? Ella era uno de los jueces de American Idol cuando en sus inicios, ¿te acuerdas que estábamos todos full conectados con la sensación que era American Idol? Está siendo cuestionada porque para mí se cayó, te vamos a poner un video. Paula Abdul, después de 25 años de no hacer un tour, por si usted no se acordaba aquí, de repente le ponemos la fotito a ver si se acuerda. Paula Abdul tenía 25 años de no regresar a un escenario, ahora acaba de lanzar un nuevo disco, y estaba en una presentación y está siendo acusada de que quería generar polémica aventándose del escenario. ¿En serio? Y yo la verdad es que vi el video varias veces y dije, no me parece, creo que sí se resbaló, así que vamos a verlo. Y tú me cuentas si sientes que se resbaló. Mucha gente dice que ella se lanzó. Sí, Chucky, yo no siento que ella, yo siento que se cayó, o sea, se cayó. Es Paula Abdul, la fuerza de Aperin, que no ha ido el patrón a verlo. Mira, Chucky, aquí está, venga. Ay, o sea, para mí se cayó. La gente dice que quiere levantar polémica porque como tiene 25 años que no canta, es que se aventó, pero yo no, o sea, ¿cómo yo voy a querer generar polémica aventándome? Ay, no. Ella se sacó la madre, señores, eso fue lo que pasó. Sí, se cayó. Ella se cayó. Obviamente se nota que la plataforma, pues, es bastante lisa y ella estaba en tacones y babos que se dio duro. Pobre mujer. Vamos a verlo otra vez, a ver si usted saca la conclusión. No, es que vas a repetir todavía. Es que todavía no entiendo. No, es que todavía no entiendo la parte en que la gente dice que lo está haciendo por polémica y que se aventó. O sea, yo no creo que alguien loco se aviente para generar una polémica. Pues eso o se creía Superman, pero duro de que se dio, se dio. Ahí va, ahí la vemos muy bonito todo. Ajá, like, toma, vamos. Ella no se aventó. No me dio. Ella no, no, no. Pobre sí. No, no, ella no se aventó. Ella se resbaló, fue un accidente en su show y, bueno, lo bueno de todo esto es que se encuentra bastante bien y que va a estar regresando. Lo bueno de todo es que hay salud, sigue viva. Qué horrible. Chueca, pero viva. Ay, no, qué horrible. La verdad es que yo no creo que sí, que realmente alguien para generar se aviente así tampoco, ¿no? Bueno, con las cosas que hacen la gente en Panamá para generar, ya yo me lo creo. Todo. Qué fuerte. Vamos entonces, señores, gracias Giovanna Michel por todas estas notitas de farándula.